Pusieron a mi lado una hermana. Dijeron, es tu hermana. Ahora anda. Caminamos por la noche con mi hermana. La ciudad estaba muerta, estaba blanca. Llegamos a una plaza y vimos grúas levantadas. Se movían despacio con la niebla. En la montaña, las casitas aparecían y desaparecían. ¿Qué son esas casitas? Me preguntaba. Al hondo hubo un árbol. Blanco. Dejaba caer sus sombras. Tuve miedo de preguntar a la hermana, pero ella respondió de todos modos. Aquello es donde guardan tu mitad. No la mitad despierta, sino la mitad dormida. Todo parecía un sueño. No dije nada. Luego llegamos a la puerta. ¿Y esto qué es? Esto es donde guardan tu mitad, pero no la que está dormida, sino la que está despierta. Tú sabrás cómo llamarla. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy tu hermana. Me han puesto aquí para traerte. Ah, vale, pensé. Pues muy bien. Entonces, mi hermana. Pero no parecía que estábamos allí. Era, a todo detalle, como no estar. Vamos, vamos, le dije. Quise entrar por ver si algo cambiaba. Quise entrar por fuerza y ver si algo cambiaba. Pero nada, nada pasaba. Mis dedos ardieron al contacto de la puerta. Quema, le dije. Nadie dijo que tocaras, hermana. Mi hermana es igual que soy yo. Pero si mi manto es de sanguina, el suyo es de blanco. Y si mi cara es blanco pálido, la suya es rosada. Y si mi pelo es de rojo, el suyo es platino. Y si mis zapatos son rojos, los suyos son dorados. Y si mis dedos son blancos, los suyos dorados. Ella se va conmigo. Yo voy sola en el camino. Saca un cigarrito de salvia y lo pone entre sus labios. Flor púrpura, hermana. ¿Aceptas? No dije que sí, pero dije que sí. Ella lo puso en mi boca, sopló y salió fuego. Unas plumas de fuego. Ahora sopla tú, dijo mi hermana. Y yo agarré el cigarrito, lo saqué de mi boca, soplé y una humareda de malva pintó los bordes de malva y bajo el malva se vieron cien manos de gas que empujaban. Tarán. se abrió la puerta. ¿Aceptas? dijo una voz. Y claro, dijo mi corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.